Hermanos, martes, sexta semana a tiempo ordinario, recuerden, mañana será miércoles de ceniza, ojalá hoy o mañana y en el transcurso de la cuaresma que ya se avecina, busquemos el sacramento de la reconciliación, de ponernos en paz con el Señor, recuerda, tú en la reconciliación el Señor no te juzga, ni te castiga, ni te condena, te quiere limpiar, sanar, por eso ve a la Eucaristía, averigua a qué hora son las Eucaristías mañana en las parroquias, si por el trabajo solamente vas a imponerte la ceniza, que no lo hagas solamente poder cumplir, ve a hablar con el Señor. Y para cerrar esta primera parte del tiempo ordinario vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta les dijo Jesús, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Les respondieron, siete. Y les dijo, ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Otro evangelio que yo creo que no necesita tanta explicación, es que es tan claro. ¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿No es Jesús el pan de vida? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes son? Acabaron de vivir hace poco la multiplicación de los panes. Y no entienden. Duro esta parte del evangelio y yo creo que también para nosotros. ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? O sea, estaban viendo las cosas y se les olvidó o las pasaron por alto. ¿Cuántas veces han escuchado a Jesús hacer cosas y no le prestaron atención? Y él les dice, ¿es que no se acuerdan cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? ¿Cuántas? ¿No se acuerdan? Porque a veces nos olvidamos hermanos de lo bueno que ha hecho Jesús. Porque a veces se nos olvida tan fácil. Miren, nosotros podemos hoy estar bien con Jesús y mañana podemos estar diciendo cosas tan negativas de Él. Eso es muy particular y eso es triste. Se nos olvida tan fácil lo bueno que Dios nos da. Se nos olvida tan rápido. Y el evangelio hoy es eso. Empezamos a hablar y hablar y hablar. ¿Se acuerdan ayer los signos? Así nos pasa a nosotros. Es que el Señor no me quiere. ¿Cuántas veces has ido a buscarlo en la Eucaristía, en la reconciliación? El Señor se olvidó de mí. ¿Cuánto tiempo en la semana sacas para ir a orar? Es que Dios no me manda signos. Es que Dios, ¿por qué permitiste esto? No te lo dijeron muchas veces. No te dijeron no vayas allá, no lo hagas. ¿Y a quién le prestaste atención? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por otras cosas? Y no acaban de entender, les dice al final del evangelio de hoy. Ustedes no acaban de entender todo lo que han visto, todo lo que han oído, todos los problemas que he tenido por hacer el bien. Ustedes no acaban de entender, no se acaban de dar cuenta. Si se les olvidó un pan, se les olvidó llevar panes. Cuando Jesús les dice tengan cuidado, porque con la levadura de los fariseos y con la de Herodes, recuerden todo de lavarse las manos, de tantas cosas. No dejemos que eso muchas veces nos haga daño. No seamos torpes. No dejemos que nos enrede en la vida y no dejemos que nos dañen la fe. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto, como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Bueno, hermanos, eso es interesante toda esta reflexión, porque ante la memoria yo les pregunto, ¿cuántos problemas hemos tenido y hemos podido solucionar? ¿Cuántas luchas, caídas y nos hemos levantado? Ahí también ha estado la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos, es que yo llevo una vida desgraciada? ¿Será que toda su vida ha sido una desgracia? ¿Será que usted más bien se volvió una persona negativa, pesimista, sin ilusiones, sin sueños? ¿Se dejó llevar del pesimismo, de lo que otros le dijeron? Hay gente que dice, es que yo soy un miserable, soy una miserable. No, es que Dios no crea basura. ¿Quién era la mujer adúltera? Aquella que iban a pedrear por pecadora y que no pudieron porque ninguno estaba libre de pecado. Y no se la levantó Jesús y la animó y la fortaleció. ¿Quién era María Magdalena? Una mujer que pecó mucho, pero que también recibió mucho amor de Jesús. ¿Quién era Pedro, Santiago y Juan? Hombres pecadores, pero llegaron a Jesús. Por eso, hermanos, no se nos olvide lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Cerrando nuestros ojos, démosle gracias a Dios por todos los momentos vividos, buenos y malos. en cada uno hemos aprendido y en cada uno hemos descubierto la misericordia de Dios. Dios nos exige porque sabe que somos capaces de dar más. No son pruebas de la vida, son caminos que nos conducen siempre a descubrir que Dios ha estado con nosotros. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe, guíe nuestro camino y siga permaneciendo en nuestro corazón. Dios los bendiga, la Virgen los acompaña. Amén. 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 Gracias.